¿Qué es la labor de los bomberos y bomberas forestales? Como venimos explicando, desde 2015 la labor de los bomberos y bomberas forestales no debería de terminar tras la época de alta activación y por lo tanto no debería de hacerlo tampoco sus contratos. Estos profesionales hacen una labor fundamental durante todo el año y su contrato debería de ser de 365 días al año. Sirve como ejemplo todas las labores preventivas que hacen en los meses de invierno y que son muy importantes para prepararnos para esas actuaciones de extinción del verano. Y también todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, durante este año en la restauración de incendios forestales. Los bomberos y bomberas forestales junto a agentes de protección de la naturaleza y técnicos del gobierno de Aragón están haciendo una labor fundamental para restaurar todas esas zonas afectadas por incendios con trabajos muy diversos que están ejecutando directamente nuestras cuadrillas como son el recepado en zonas de encinar quemadas o la construcción de barreras anti-erosión en los diferentes incendios para conseguir que el suelo mantenga su fertilidad y que por lo tanto podamos tener una restauración natural mucho más adecuada y mucho mejor. Otra serie de trabajos, todos ellos muy importantes, la retirada de madera quemada para que esas zonas vuelvan cuanto antes a una situación como la que tenían antes de verse afectadas por las llamas. Gracias. 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 Gracias.